OK. Vimos diferentes professions and occupations. ¿Me pueden decir alguna? Voy a ir en orden, Dani. ¿Uno de los que vio en el video? Doctor. Doctor, excelente. Sofía Joya, ¿una profession o occupation que vio en el video? Nurse. Nurse. ¿Quién es la nurse? ¿Quién es la nurse? ¿Que le ayuda a quién? Doctor. Doctor. Good job. Excelente. Andréita. ¿Una occupation o profession que vio en el video? Office. Office. ¿Cómo Andréita? ¿No lo entendí? Teacher. Teacher, like me, ¿verdad? Teacher, like me. Lucita. Eh, Lucita. 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 Lucita, ¿una occupation o profession que vio en el video? Fuerte, Lucita. Fuerte, Lucita. No le escucho a Lucita. No le escucho a Lucita. Good job. Fighter, fighter. Good job. Veamos Angie. Angie. Angie, ¿qué vio en el video, Angie? Bombero. What? Again? Bombero. Fighter, fighter. Excellent. Fighter, fighter. Good job. Belencita. ¿Qué vio en el video, Belencita? Football. Footballer. Excellent. ¿Y qué hacen los footballers? Comar con la pelota. Ah, juegan con la pelota. Good job, Belencita. Tania Sofía. ¿Qué vio Tania Sofía en el video? ¡Policía! Police officer. Good job. Police officer. ¿Y qué hacen los police officers, Sofía? ¿Qué hacen ellos? Trabajan. Ah, trabajan. ¿Y en qué trabajan? ¿En qué nos ayudan a nosotros? A cuidarnos, ¿verdad? Good job, Sofía. Gracias, María. Gracias, María. ¿Qué vio en el video, gracias, María? Teacher. Teacher. Good job. Vio un teacher. Y, Marianita, ¿qué vio en el video, Marianita? Un piloto. Un pilot. Good job. Un pilot. ¿Y qué manejan los pilots? Llevan a la gente donde tienen que ir. Ah, muy bien. Llevan a la gente donde tienen que ir. Good job. En los airplanes. Y Sofía Gabriela, ¿qué vio, Sofía Gabriela? Un gallo. Un gallo. Es que los cats. ¿Qué son? Un gallos. Y también se puede decir con pollitos. Ah, usted vio un farmer. ¿Quiénes son los farmers? ¿Qué hacen los farmers? No sé qué son los farmers. ¿A dónde pasan los farmers? ¿En la granja? ¿En la granja? En la granja. Muy bien. Farmers. El que está en la granja. Con todos los ánimos de la granja. Good job. Isabela. ¿Qué vio, Isabela? Vamos a ver qué vio en el video. ¿Qué vio? Un doctor. Un doctor. Good job. Un doctor. Y Fabiola Matamoros. ¿Qué vio Fabi Matamoros? Un nurse. Enfermera. Enfermera. Mariana te está preguntando. ¿Qué vio, mi amor? Una nurse. Excelente. Una nurse. Y Raquelita, por último. Raquelita, ¿qué vio, mi niña linda? Un farmer. Un farmer. Good job. Ok. Aparte de los que ya mencionaron, también había un chef. Un chef. ¿Y qué harán los chefs? Cocina. 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 Había otro que no mencionaron. Era un dentist. ¿Qué hacen los dentists? Te escudo. Revisan nuestros... Miren. Que estén sanitos. También había... ¿Por qué están sanitos? ¿Por qué están sanitos? Desde ahí todos los mencionaron. Ah, y el actor. ¿Qué era el actor? Un sanito y de los novios. ¿Qué hacen los actors? Un sanito y de los novios. Están en las películas. Ah, salen en las películas. Good job. Ok. Now we are going to talk about it. Vamos a hablar acerca de esto. A ver, Sofía Joya. ¿Cuál es la profesión o ocupación de su padre? ¿De qué trabaja su padre? ¿En qué trabaja su padre? ¿En las casas? ¿En las casas? Oh, es a lawyer. ¿Por qué? Mi padre. Espéreme, permítame, permítame. ¿En la casa? Espéreme que lo pregunto. permítame Sophie Joya dice que su father is a lawyer, es un abogado, good job veamos en qué trabaja su father Gracia María en el seguro y qué hace él ahí mi amor is a doctor químico oh wow really wow, good job veamos Angie Angie, what is your father's profession y qué trabaja su father es un footballer es un footballer it's a lawyer it's a lawyer it's a lawyer oh también es un lawyer good job es un abogado un lawyer veamos veamos Sofía Gabriela ¿en qué trabaja su father Sofía Gabriela? trabaja en una casa en una casa ajá ¿qué hace? trabaja y ahí trabaja arregla las casitas arregla las casitas también arregla las casitas excelente hoy sí ya la entendí pues yo veamos Isabela Isabela what other related words in your family quien más trabaja en su familia aparte de su padre quien más trabaja en su en su familia en su familia y trabaja su mother y su father yes ok trabajan los dos veamos Dani 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 su mother también trabaja Dani sí de 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 estilista the hair stale wow ya vamos a ver si nos hace algo en el cabello a todas ok good job vamos a ver Belén Beléncita do you know what utensils are needed to work as a teacher que necesita una teacher para trabajar Beléncita es daddy what es daddy es daddy necesita estudiar pero que utensilios que cosas ella utiliza para trabajar una teacher necesita books yes necesita markers yes or no yes necesita una board una pizarra necesita una board yes ok good job y Fabiola Matamoros do you know what utensils are need to work as a chef que necesita un chef Sophie Fabiola Matamoros necesitas un marcador un cuchara ah una spoon una cuchara y un cucharón un ladle que más en donde en donde los chefs en una cocina en una estufa y necesitan estufa excellent y necesitan pots que son ollas good job girls now vamos a ver una cancioncita de las different occupations and professions what do you do I'm a teacher I'm a teacher I'm a teacher what do you do I'm a teacher everybody say you're ABC A B C D E what do 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 I'm a doctor I'm a doctor I'm a doctor what do you do I'm a doctor everybody listen Escucha a su corazón Escucha a su corazón ¿Qué haces? Soy un dentista Soy un dentista ¿Qué haces? Soy un dentista Everybody brush, brush, brush your teeth Brush, brush, brush your teeth What do you do? I'm a carpenter I'm a carpenter I'm a carpenter What do you do? I'm a carpenter Everybody bang your hammer ¡Suscríbete! 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 Ok, girls, now we are going to work in our book in our book page 131 131 Página 131 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 141 141 151 152 152 152 162 162 152 152 152 152 162 163 163 162 162 162 172 162 183 los que ocupan la enfermedad, el doctor. Ahora coloremos. El color. ¿Y esto se llamaría? Vamos a colorearlo. Color, color, please. Por acá. Después de unirlo. Píntalo. 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 Esto es. Y este color. Y este color. Y también este poquito. Y el color. Cualquiera. y el pintor ¿Cuáles son los dos que aparecen aquí? ¿Cómo se llama ella? ¿Ella es una? Doctor Doctor And he's a painter 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 and doctor No, 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 no El voladito solo es de un color Ese es el doctor No ¿Está listo el doctor? ¿Un carato o un solo color? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ese al niño Gracias.